La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 216 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Nueva Capilla de Adoración. Fiesta en el Convento de San Jerónimo. Fiesta a San Miguel Arcángel. Inicio del Año Jubilar Teatino. Vamos con la información. El pasado 1 de octubre, la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús de la zona urbana contó con la presencia del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, para la celebración de su fiesta patronal. En la Solemnio Eucaristía, concelebraron con Monseñor el Párroco, el Presbitero Mariano Montes Huerta, el Padre Vicario Miguel Betancourt y el Diácono Permanente Gerardo Reyes. Además de conferir los sacramentos de iniciación cristiana, el Arzobispo les habló a los asistentes de la vida de los santos y la importancia de conocerlos y tratar de invitarlos, además de pedir su intercesión. Con gran júbilo, el pasado 1 de octubre, en el marco de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, el Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Tomás López Durán, bendijo la Capilla del Santísimo en San Juan Tepulco, correspondiente a la Parroquia de Acajete. En este especial momento acompañaron a Monseñor tanto el Párroco, el Padre Eleazar Franco, como los integrantes de los grupos parroquiales y los fieles de la comunidad, agradeciendo a Dios el don de este recinto sagrado para el encuentro personal con Cristo y la meditación. En el marco de la fiesta de San Jerónimo, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, celebró la Misa Solemne en el Instituto de Religiosas Jerónimas de Puebla, que es una congregación de derecho pontificio con más de 400 años de historia, fundada en el año 1600 como Monasterio de la Orden de San Jerónimo en la ciudad de Puebla. El pasado 29 de septiembre, varias parroquias y templos como la Divina Providencia Castillotla, Huejo Tzingo, Xostla, la Catedral de Puebla, Tecuitlapa y Canoa, entre otras, celebraron a San Miguel Arcángel, pidiendo a Dios por su intercesión, la unidad del mundo hetero, por la paz en México y en cada comunidad parroquial. La Parroquia de la Divina Providencia realizó una procesión con el Santísimo Sacramento previo a la Misa. En otras parroquias se aprovechó esta fecha especial para conferir los sacramentos de iniciación cristiana. En días pasados, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Santa Eucaristía por los 500 años de la fundación de la Orden de los Teatinos. Además, dio inicio el año jubilar, que concluirá el 14 de septiembre del 2024, tiempo en el que se considera la indulgencia plenaria a quien visite una de las casas o iglesias teatinas en el mundo. En su mensaje, el señor Arzobispo resaltó que el año jubilar es para reconocer nuestras limitaciones y pedir perdón por nuestros pecados, pero también para agradecer a Dios la riqueza del sacerdocio de estos padres que están presentes en la Arquidiócesis de Puebla, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Guadalupe Hidalgo, desde hace 25 años. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Dimensión Familia, trabajando siempre por la reconstrucción del tejido familiar, invita a matrimonios a participar en la conferencia Prevención de Problemas Psicológicos en la Familia, que será impartida por el psicólogo Humberto Castillo Drago, proveniente de Colombia y director del Centro Arete, el jueves 19 de octubre de 7.30 a 9 de la noche. Puedes adquirir tus boletos en las oficinas de la Casa de la Familia en la Nueva Oriente Nº 5, Colonia Centro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Con el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino, se llevará a cabo en este mes de las misiones el Mission Fest, que es organizado por la Arquidiócesis de Puebla y la Dimensión de Misiones OMPE, en el Instituto Carlos Pereira AC, el próximo sábado 21 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayores informes, puede escribir por WhatsApp a los números 249-210-9318 o al número 249-160-4382. Con gran alegría, el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia invita a participar del XIX Congreso Internacional de la Divina Misericordia, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre en el Centro de Convenciones Puebla. Contarán con la presencia de conferencistas internacionales como la periodista vaticanista Valentina Larraqui, el actor y cantante Tony Mauri, la hermana Flor, el padre Dante Agüero de la Argentina, el diácono Ernesto Brooks de Estados Unidos, entre otros. Los boletos los puedes adquirir en el Templo de la Compañía, en la Casa de la Cristiandad o en la página web www.blackticket.com.mx Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia. ¡Gracias!